Podríamos cruzar por razones meteorológicas, el avión se tuvo que quedar en la ciudad de Mendoza y bueno, nuestros papás esperaban que hubiéramos cruzado, así que en ese momento no había celulares, era difícil la comunicación y estaban todos convencidos que el 12 de octubre habíamos cruzado Santiago. Nos tuvimos que quedar en la ciudad de Mendoza y ahí nos fuimos acomodando, fuimos llegando como pudimos al centro de la ciudad porque nadie nos esperaba, obviamente, fue algo totalmente inesperado, nueve de nosotros buscamos un hotel, que es el hotel de los maestros, que todavía existe, y nos pusieron en tres habitaciones de a tres. Al final de la historia se va a salvar uno de cada una de las habitaciones. Y estando en Mendoza, dando vueltas por la ciudad, dicho sea de paso, el Automóvil Club de Mendoza tiene el número 16, por esas casualidades de la vida, pero son las casualidades o causalidades que se van dando a lo largo del viaje. Y bueno, y estando ahí conocemos a tres chicas que iban en un Fiat 600, Numa Turcati, Flaco Menéndez y yo, y nos llevan a conocer la ciudad. Una ciudad muy linda, arbolada, con una cantidad de puertas, estilo francés, enormes, divina la ciudad para recorrer. Y cuando terminamos la recorrer, así como agradecimiento, las invitamos a cenar y fuimos a una casa de milanesas que se llamaba la Taberna de Padován. Y era una casa que tenía como 200 años y estaban todas las paredes escritas con mensajes y cosas por el estilo. Y cuando terminamos de cenar, una de ellas se levanta, va y escribe los nombres de los seis y firma Amigos por una Eternidad. Amigos por una Eternidad se llama el capítulo mío en la Sociedad de la Nieve y podía haber escrito mil cosas, Amigos por una Eternidad. Al otro día nos vamos al aeropuerto temprano, pensando de que íbamos a cruzar a Santiago. En realidad yo ni siquiera desayuné, dije voy a comer langostinos en Santiago de Chile, así que no voy a desayunar. Y llegamos al aeropuerto, el avión estaba retrasado, no había permiso para cruzar por el clima. Y resulta que viene un avión que había traído, no sé si ganado o había llevado, y le dice a los pilotos que por el sur podían cruzar y que no había problema. Tipo cerca del mediodía, el avión agarra hacia el sur, tiene autorización y se va hacia el Paso Planchón. El Paso Planchón es un paso entre montañas, el avión tenía un techo límite de 5.000 metros, así que yendo por bastante más abajo que eso, el avión se mete dentro de la cordillera. Y era un día precioso de sol y lo estábamos disfrutando en el viaje, jugando a las cartas, haciendo chistes, charlando. Estábamos todos parados, por supuesto. Primer pozo de aire, segundo pozo de aire, ya nos entró un poco de sustito. Y en determinado momento, uno de mis compañeros agarra el micrófono y dice Muchachos, póngase tu cinturón de seguridad, así no se les va a dar rama en los cadáveres.